Representantes de la sociedad civil organizada convocan para el próximo domingo 31 de mayo a una marcha por la paz y el respaldo a las Fuerzas Armadas en el país. Así lo señaló la señora Isabel Miranda de Wallace de la Asociación Alto al Secuestro. Bueno, la intención de esta rueda de prensa es convocar a una marcha por la paz en Jalisco y en todo el país y sobre todo en apoyo a las fuerzas federales que incluyen lógicamente las Fuerzas Armadas, la Marina, la Policía Federal. Isabel Miranda agregó que se requiere voluntad política por parte de las autoridades en el combate a la inseguridad. Creemos que la paz social activa que exige a las autoridades la voluntad política para combatir el crimen organizado y la complicidad de algunos políticos con el crimen organizado lo que ha ocasionado que México sea uno de los países con mayor violencia e impunidad en el mundo. José Antonio Ortega del Consejo Ciudadano se refirió a la importancia de esta manifestación por la paz unos días antes del proceso electoral del próximo 7 de junio. Nosotros quisiéramos un proceso electoral limpio, un proceso electoral muy participativo y por esa razón queremos que los mexicanos nos manifestemos por la paz. El próximo domingo 31 de mayo los capitalinos que así lo quieran tendrán la oportunidad de participar en esta marcha por un mejor país y libre de violencia, corrupción e impunidad. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.